Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme como yo No te quiero, no me vio sin ti Y no te exagero Y sí, a lo mejor no todo es perfecto, pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuya Y tú mío Y es cierto, a lo mejor no todo es perfecto, pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar Más sabes que te amo Más sabes que te amo, quiero que recuerdes esto Siempre te amo, siempre te amo, siempre te amo Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te amo, siempre te amo, siempre te amo Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuya Y tú mío Y tú mío Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme Como yo te quiero No me vio sin ti Y no te exagero Y sí, a lo mejor no todo es perfecto, pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Más sabes que te amo Y quiero que recuerdes esto